en este vídeo vengo a mostrarte cómo darte cuenta si tienes que cambiar las armadillas térmicas o la pasta térmica de tu gpu como tú te das cuenta de esto pues muy fácil voy a presentarte primero hay voz y después voy a hablarte de windows este es mi rip de minería fíjate todos estos errores que yo tuve esto no debe pasar porque está mandando shares inválido está mandando acciones inválidas entonces eso es una de las cosas del por qué tú tienes que ver qué está pasando con tu rip porque se está reiniciando cuarta tarjeta te está provocando esta situación es lo primero que debes saber segundo tienes que ver también cuánta mega hash te daba esta gpu al principio y cuánto cuánto te está dando o cuántos errores te presentaba antes y cuántos errores te están presentando ahora siempre y cuando que te asegures de que la gpu esté limpia yo ya esta gpu la limpie le hice una limpieza preliminar la desmonté del rig le saqué todo el polvo hice lo mejor que pude y aún así ella sigue mandando estas acciones inválidas y esto es malo porque ustedes saben que el minero se reinicia y pasa esta situación que está aquí si te fijas mira si voy a a mi otro rig que es este que está acá fíjate que este rig está perfecto fíjate que no tiene ninguna acción inválida estamos al 100% y es lo que tú necesitas si estás terminando a través de high voice entonces hay dos situaciones que tú puedes hacer la primera es ordenar los de las armadillas térmica y la pasta térmica y cambiarla también si no quieres hacerlo de una vez pues yo lo que recomiendo es que vengas aquí y que bajes un poco el overclocking baja un poco la memoria por ejemplo en este caso yo la voy a bajar a 2000 la voy a bajar a 2000 y aquí lo voy a dejar a 100 menos 500 los ventiladores están en auto no toco de esto lo aplicó y esto muchas veces bajando lo mega hash de la gpu pues esto deja de pasar deja de mandar acciones inválidas ya yo lo he probado porque esta tarjeta hace día que me está dando problemas y ayer la saqué para limpiarla y se me olvidó de hacerle el overclocking de bajarle porque fíjate que ella me da 61 mega hash sin problema igual que esta 3070 igual que esta también de msi que nunca me han dado ningún problema fíjate también que la temperatura no se ve mal pero está mandando estas acciones inválidas así que es importante que estés al tanto de que si tu risa está reiniciando vamos a refrescar fíjate que ya bajamos de 61 ya estamos en 59 yo lo voy a bajar por lo menos la voy a poner en unos 58 no 58 esto es lo que podemos hacer hay también otra cosa que tú puedes hacer después que tú bajes busque por lo menos unos 55 57 mira le voy a bajar un poco más porque todavía está gráfica me está dando problema me la voy a bajar le voy a poner un overclocking aquí en 1900 vamos a poner en 1900 le voy a bajar 100 más la potencia la voy a dejar igual porque aproximadamente esto lo que consumen la rtx 3070 si le bajo más de ahí puede hacer de que me dé alguna algún conflicto el rtx porque esta gpu es una gpu vamos a decir de gama alta que viene con triple ventiladores y tiene un montón de funciones y esto hace de que al tener tanto consumo en ventiladores y manejar la disipación de calor pues esto hace que tú no pueda bajar más de 130 a veces se puede bajar se le puede bajar un poco más al voltaje pero primero yo la voy a llevar aquí voy a tratar de bajarle un poco más la voy a tratar de poner en vamos a decir la voy a poner en 157 cada vez que tú aplicas el overclocking acuérdate que esto toma un tiempo en que la tarjeta lo asuma y creo que eso fue muy poco fue muy poco voy a bajarle un poco más tú tienes esa opción y también tienes aquí los presen que que han hecho otros mineros no esto tú lo puedes buscar y puede buscar aquí en caso de que tú no tengas experiencia haciendo overclocking pues tú busca algo aquí que te dé rentabilidad que te dé estabilidad no de que la gráfica vaya estable pero fíjate que todos la memoria pasan de 2000 2500 y no queremos esto hasta aquí mira aquí éste le está poniendo un consumo de 120 es decir que puedo bajar la energía un poco más ya que estoy bajando la potencia en las big run así que lo que voy a hacer es que lo voy a bajar a 1800 lo voy a bajar a 1800 y aquí lo voy a poner en 300 en 200 aquí lo voy a bajar en 1800 y aquí lo voy a poner en 120 como lo estoy bajando el overclocking pues puedo bajarle la energía y puede hacer que la gráfica esté estable en 120 dado a que yo le estoy bajando el rendimiento no mientras ese overclocking se aplica bueno ahora déjame hablarte de cómo tú darte cuenta de si necesitas cambiar las almohadillas térmicas pero en windows como yo me doy cuenta de esto pues fácil pero antes de eso no te olvides de darle like a este vídeo llegue a más personas suscríbete al canal y te suscribes agradecer muchísimo la verdad es que si eres nuevo no olvides suscribirte a este canal para windows es muy fácil en windows necesitamos dos cosas primera el hasta el banner que aquí tú vas a ver bloquear la gráfica y también vas a necesitar el minero verdad voy a abrirlo porque en este caso no estoy no lo abierto porque como estoy grabando todo con la computadora esto tiende a hacerme algún problema verdad porque tú sabes que le estoy quitando potencia de minado a la gpu con la cual estoy grabando este vídeo bueno espero es fácil aquí te va a dar los las acciones inválidas te la va a presentar aquí los share de inválido tú lo vas a ver acá y te va a poner un mensaje en color rojo esto es si tú estás minando en windows tú vas a tener un minero parecido a este y aquí tú vas a ver las acciones inválidas lo voy a cerrar para que no me vaya a presentar los problemas con el vídeo y luego te muestro la otra situación así que ya sabes aquí tú vas a encontrar un mensaje por aquí donde te dice que hay acciones inválidas cerramos esto y cómo resolvemos esto en windows pues fácil si tú tienes más de una gpu recuerda que la vas a encontrar acá este aquí tú la vas a encontrar pues tú selecciona la que te está presentando esta situación y vas a bajarle la big run y vas a aumentar el ventilador hasta hasta donde tú puedas esto debes hacerlo hasta que tú puedas sacar la gpu desmontarla de tu de tu mine de tu red y arreglarla si tú no quieres hacerlo de una vez pues yo te recomiendo que bajes aquí la memoria verdad la big run lo bajes lo más que tú puedas y que el ventilador la lo pongas a una vez a una velocidad considerable porque esto va a ser de que te baje la potencia de minado pero va a ser de que no te esté mandando acciones inválidas y esta es la manera como tú puedes hacerlo en windows también déjame mostrarte sobre los ventiladores automáticos esto es bueno porque tú puedes darle un respiro a los ventiladores paso a explicarme si tú vives en un país frío y estás en la noche ustedes saben que no vas a necesitar de que los ventiladores estén tirando a tope sino que bajen a una revolución que la gpu necesite esto es aparte de que tú sabes que tienes que tener un ventilador extra es decir aparte de los ventiladores que traen las gpu yo recomiendo que compres uno o dos ventiladores extra de estos ventiladores grandes que usamos para refrescarnos en verano pues tú cómprate un ventilador de esto para mi país república dominicana si tú puedes pues cómprate dos porque allá en la hora pico ese calor no lo aguanta a nadie y eso se pasa a sí mismo a la gpu entonces para esto para tú poner los ventiladores automáticos vamos a refrescar aquí a ver bueno ya bajé 58 ya bajé 58 voy a darle aquí a ventiladores pues para tener una estabilidad y alargar la vida útil de los ventiladores yo te recomiendo que los ponga en automático esta es mi configuración fíjate yo lo pongo en automático pongo que si hay cualquier acción crítica en el rey se reinicie tú tienes la opción de ponerlo a que se pare a que se apague yo lo pongo a que se reinicie porque lo pongo así porque si estoy fuera de la casa o verdad o yo no veo el rip por en ese momento pues voy a voy a parar de minar y yo no quiero esto yo quiero que el rey siga trabajando y muchas veces con un reinicio él me aguanta hasta que yo llegue hasta que yo me siente a resolver la situación que está pasando así que tú eliges la opción que a ti mejor te convenga yo lo pongo en reiniciar temperatura del de la gpu 70 grados temperatura de la v-ran crítico si llega a 90 al máximo 90 grados si pasa de 90 llega así muchas veces llega a 100 pues te recomiendo de que des mantenimiento a tu rip y que evite de que pase de 90 grados velocidad mínima del ventilador yo pongo un 70 por ciento porque pongo un 70 porque ustedes saben que minando esto se calienta mucho y si pongo menos de 70 hay usuarios que ponen 65 pero yo le pongo 5 extras para que la gpu no se vaya a quemar en un futuro yo prefiero comprar ventiladores y cambiarlo a que se vaya a freír las v-ran o que se vaya a quemar el chip así que yo lo pongo en 70 y si hay un problema de verdad de que se caliente una gpu o algo pues que los ventiladores tienen al 100 verdad a 100 revoluciones que tienen al máximo esta es la configuración que yo tengo así que vamos a darle aquí y ya le bajé verdad mira bajamos de 61 a 58 es muy probable de que la gpu ya esté estable bajándole esta cantidad de mega hash e inclusive podemos bajarle más y fíjate algo interesante y es que ahora tengo 120 watts bajé le quite 10 verdad le bajamos 10 y esto hace de que el consumo de energía sea mínimo y es lógico porque estamos bajando la cantidad de mega hash ya lo demás no le voy a bajar más lo que yo voy a hacer es ahora que reinicio el minero ahí mira y está bajando está moviéndose yo lo que hago es que reinicio el minero y si veo que sigue mandando acciones inválidas pues yo le bajo más lo llevo hasta el punto que mi rig esté estable no importa que esté perdiendo potencia de minado porque esto lo que va a hacer es que va a proteger la gpu va a hacer que el rig esté más estable como vemos aquí en la línea de tiempo y esto protege la gpu y aparte de esto me da tiempo hasta que yo pueda desarmar sacar la gpu del rig cambiarle las las almohadillas térmicas y volver a colocar estas gráficas a trabajar con su potencia de minado normal la voy a dejar aquí en 58 ya para tú quitar esto los ser inválido y ponerlo como está vamos a decir cómo está acá mi rig vamos a decir cómo está mi otro rig fíjate que está estable estar 100% no hay ninguna acción inválida pues los lo que tú tienes que hacer es simplemente reiniciar el rig lo puedes reiniciar por aquí por aquí en energía y también puedes pararlo aquí y aquí puedes pararlo no aquí detener y luego reiniciar pero yo lo voy a hacer por este lado lo voy a hacer aquí le voy a dar a pagar y que arranque en 30 segundos eso voy a hacer así chicos que esta es la manera de tú darte cuenta cuando una gpu necesita el cambio de almohadillas térmica y cambio de pasta térmica si ustedes me piden aquí en los comentarios que presente ese tutorial mostrando cómo cambiarle las almohadillas térmicas pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios si te gustó el vídeo suscríbete dale like y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima